Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño Una carta recibí, donde reclama mi olvido Y aún se acuerda de mí, pero que no le creer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora, de toditos mis sagradios De las testichas que yo siempre he causado Y aún se acuerda de mí, pero que no le creer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Reniego ahora, de toditos mis sagradios De las testichas que yo siempre he causado Y aún se acuerda de mí, pero que no le creer Yo no merezco su amor, merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí De las testichas que yo siempre he causado De las testichas que yo siempre he causado Gracias por ver el video